Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial mas En esta ocasión les voy a enseñar como instalar otro sistema operativo dentro del que ya tenemos O bueno, para que cuando iniciemos lo que es nuestra computadora Podamos elegir entre los dos sistemas y decidir cual queremos arrancar Bien, lo que necesitamos es el disco de instalación del sistema operativo que vamos a instalar En mi caso yo voy a utilizar Windows Vista Y necesitamos una partición que tenga espacio libre para poder instalar el sistema operativo Ya había explicado como hacer una partición, yo voy a instalar en el disco D Que lo tengo vacío Y bien, lo que hacemos primero es insertar nuestro disco Y nos va a abrir esta que es la reproducción automática del disco o del DVD Vamos a ejecutar el instalador Ya se me estaba yendo el nombre Y bien, vamos a esperar a que cargue En lo que carga voy a pausar tantito el video Y ahorita lo entro Bien, una vez que ha cargado Nos va a salir este cuadro Bueno, en Windows Vista sale este Y aquí vamos a escoger nuestro idioma Y el formato de nuestra hora Yo lo voy a poner México y Latinoamérica si se queda Le vamos a dar siguiente Y le vamos a presionar donde dice instalar ahora Se nos abrió otra ventana que va a ocupar toda la pantalla Y va a empezar a cargar los archivos Ahí también tenemos que esperar otro rato De nuevo voy a pausar el video en lo que carga Para continuar explicando Bueno, una vez que nos ha cargado lo que es la instalación Va a empezar a recopilar información Aquí dice Y nos va a salir este cuadro Bueno, en Windows Vista O en el que vayan a instalar Y bueno, aquí yo le voy a poner que no deseo Voy a quitar esa palomita Y le vamos a dar siguiente Aquí nos va a salir este cuadro Que si no queremos escribir lo que es el serial de Windows Y le pongo que no Y volvemos a esperar Otro ratito Si el video tarda mucho Yo creo que lo voy a hacer en dos partes Espero que no Bien, después de eso Vamos a coger la versión que queremos instalar Yo voy a poner el ultimate Y vamos a palomear esta casilla Y le damos en siguiente Aceptar los términos de la licencia Siguiente Y aquí le vamos a dar una avanzada Y nos va a decir que en que disco lo queremos instalar Obviamente en el primer disco no lo voy a instalar Porque ahí tengo Windows 7 Así que voy a escoger el segundo Que es nuestra partición que ya teníamos hecha Voy a dar siguiente Y va a comenzar a instalar lo que es Windows Y bueno eso es todo Así instalamos otro sistema operativo dentro de una misma PC Y al momento de arrancar vamos a poder elegir entre los dos sistemas operativos Y nos vemos cual queremos arrancar primero O mas bien cual queremos utilizar Bien esto nos sirve Bueno le veo yo una utilidad Hay algunos programas que no arrancan bien con Windows 7 O que no arrancan bien con Windows Vista Y así los podemos utilizar en el otro sistema operativo que hayamos instalado Y bien eso es todo Ojalá les guste Comenten Puntúen Y suscribanse Posteriormente estaré haciendo también videos dentro de lo que es Windows Vista Este no solo abarcar lo que es Windows 7 Y aprovechando ya de una vez que lo estoy instalando voy a hacer unos cuantos Saludos y nos vemos hasta otro tutorial